Los maderos de San Juan van pidiendo los de Roque, los de Roque al Fandoque piden queso y piden pan. Desde hace tiempo están los maderos de San Juan, triqui-triqui-triqui-tran, van pidiendo los de Rique, los de Rique al Feñique de la Serrín a Serrán. Y en la Serrín a Serrán nos vamos al Zapatero. No, venía rato que no rimaba este día. Pero salió. Y en el torrín de Zapatero, en la parrilla de Andrea, le corresponde la salida al pollo regañón. Hablamos de Willy Rodríguez. Póngale sentimiento y cuando será jueves para descansar. No, locutores buenos, carajo. ¡Ayúdame! La gente de Los Llanos, la gente de Veragua, ustedes vienen de lejos. ¡Vamos! ¡Vamos! Hombre, volviste de Arendelle Peñalba. La guitarra, que me voy con ella mañana por la mañana. Y esa pica se le queda y hasta el día que yo me muera. ¡Ay, yo a usted la vi! Yo cuando el caramelo, ¡ay, yo a usted la vi! Yo cuando el caramelo... La confianza es un factor. La confianza es un factor que a veces nos perjudica. Más cuando se le adjudica a quien carezca de honor. Antes de confiar mejor, exige las garantías. Si es que algún socio te alías para no salir tranzado, pues debes tener cuidado de la gente en que confiar en que confiar. ¡Es bárbaro, compadre! ¡Yáhua! ¡Ay! 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 ¡Majito! ¡Majito! ¡Aaah! ¡Auah! ¡Auah! Morena, morenita linda Vámonos pa' la montaña Yo quiero tener amores Pero no como usted quiere Acecte mi condición Si es verdad que usted me quiere Acepta mis condiciones, si es verdad que usted me quiere Acaríciame un poquito, pa' que veas que estoy contento Amores con papelitos, no son sino un pasatiempo Mientras que la noche avanza Mientras que la noche avanza, y al seguir con mi dilema Para contestar el tema, voy a hablar de la confianza Existe la desconfianza, y allí se va en el abismo, y se va el egoísmo, jamás yo puedo confiar Si hay quien suele disconfiar, en la sombra de ellos mismos Pónganle sentimientos a esas cuerdas Pónganle sentimientos a esas cuerdas Mientras que la noche avanza, y allí se va el egoísmo, jamás yo puedo confiar Mientras que la noche avanza, y allí se va el egoísmo, jamás yo puedo confiar Mientras que la noche avanza, y allí se va el egoísmo, jamás yo puedo confiar Mientras que la noche avanza, y allí se va el egoísmo, jamás yo puedo confiar Mientras que la noche avanza, y allí se va el egoísmo, jamás yo puedo confiar Mientras que la noche avanza, y allí se va el egoísmo, jamás yo puedo confiar Mientras que la noche avanza, y allí se va el egoísmo, jamás yo puedo confiar Yo le insisto, pariteño. Yo vengo desde la arena, esa es la tierra del pote, del pan y de la cazuela. Naciste así y eso no lo cambia nadie, siempre feliz sin importarte lo que hable. Muy parrandera, buena moza y divertida, ese es tu lema, disfrutar siempre la vida. Música En un pícaro embustero, yo confía haciendo un favor, sirviéndole de fiador para sacar un dinero. Música A ese bribón puñetero le firmé un papel en blanco, pero ahora en tono franco dice que no va a pagar. Y a mí me toca enfrentar toda la deuda del banco. Música 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 Puedo confiar en mi madre, que a diario me da un consejo, y para llegar más lejos puedo confiar en mi padre. Música Yo lo hago con deseo, yo lo hago con deseo, pero si cizaña veo, jamás yo debo confiar. Música Música Ya ni en la sombra de uno mismo. Música 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 Tú sabes que te he querido y te quiero más, es lo que necesito para vivir. Música Música Póngale sentimiento Sabes que te he querido y te quiero más Es lo que necesito para vivir Vida no sería vida si tú no estás No lo veo más bonito solo por ti Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañero Dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Y hoy entrego mi vida todo por ellos Vive en la persona aquella Que en alguien quiere confiar Y aquí el que quiere alcanzar La más crítica y la anteestrella Al que ve la vida bella Aunque viaje en su piragua Si el mar arreza y nos fragua Al todo lo descontenta Si la confianza violenta Se ahoga en un vaso de agua Esa es mucha María Soledad Marín Aparte de Bonita canta muy bonito también Que le insisto perequero Marinel Peñalba Compadre Zajur Y que viva Mañanita ¡Hey, americano! ¡Ruhu! ¡Hey, americano! ¡Hey, americano! ¡Yo me jajuró! ¡Yo me jajuró! ¡Yo me jajuró! ¡Oiga! ¡Ay, ay, ay, guitarra! Yo vengo desde la arena Esa es la tierra del pote Del pan y de la cazuela Candelo se emborrachó En la fiesta del distrito Y en vez de ir para la arena Se fue pura la gallito Se perdió candelo Se perdió candelo Se perdió candelo Se perdió candelo ¡Hey, americano! Por confiar en el condón Por confiar en el condón Dique un buen preservativo Se me rompió y ahora vivo En tremendo problema Una chica en mi región Que era una paloma mansa Le está creciendo la panza Y el bochinche se prevé Voy a tener un bebé Por culpa de su confianza Siga, siga, siga Que va bien ¡Lleva, guitarra! ¡Chachos nuevos! ¡Lleva, guitarra! ¡Lleva, guitarra! ¡Lleva, guitarra! ¡Lleva, guitarra! ¡Lleva! ¡Lleva, guitarra! ¡Ey, Luis Luis! ¿ese viene lejos de la napiona? Esta es pareja, ya me compré Ay, morena Muchachita linda, vámonos pa' la montaña Camino de Mensa, ve Camino viejo de Mensa, ve Camino de Mensa, ve Camino viejo de Mensa, ve Camino de Mensa, ve Si usted no lo sabe, yo sí lo sé Camino de Mensa, ve Si usted no lo sabe, yo sí lo sé Y esta fiesta sí está buena, pero pa' que amaneciera Esta fiesta sí está buena Ay, guitarra, ay, guitarra Llega a un refrán el caso, Rodríguez Llega a un refrán el caso Que hay que decirlo, mi hermano Que a veces tú das la mano Y quieren cogerse el brazo Y pa' tener firme el paso La dama y el caballero Yo les digo con esmero La confianza es una luz Que hay que buscarla en Jesús Que ahí sí hay amor verdadero Ahora tengo que empujar Yo me voy La confianza es fuerte Muy bien La confianza es fuerte Que ahí sí hay amor verdadero ¡Gracias! 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 La confianza es un tesoro, parte de la juventud Es la luz de la virtud, la que amo tanto y adoro Yo la admiro, la valoro, al andar siempre las dos Siempre recorriendo los senderos de remembranza Por eso es que mi esperanza, yo solo confío en Dios ¡Ajá! ¡Qué bien, María! ¡Soledad Marín! ¡Alquimedes o Valle! ¡Quimedes o Valle! ¡Quimedes o Valle! ¡Joel Sanjur, dale, serpañalba! ¡Ramón, yo se ven! ¡Y esta noche viene la chica con viaja! ¡Alquimedes o Valle! ¡No se preocupe, Willy, que así como te andan varios por allí! ¡Oye, compadre Luisaje! ¡Oye, compadre Luisaje! ¡Onde andemos a Roberto García! ¡Olores, aveciames! ¡No se note! ¡Je dios os amiguerden! ¡Vamos, nos sacó! ¡No sedamn, Je dios os amigas! ¡Gracias! 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 Ok, gracias, excelente! ¡Gracias! ¡Gracias! Joel Sanjul de Lindé Peñalba Ramón Moncho Sedeño ¿Ven ese aplauso mi gente? Ya lo veo ustedes como con frío ¿Ven ese aplauso? Claro que sí Ahora más tarde nos lo dan gratis